Mi gente, qué emoción, no lo puedo creer, la primera historia que les grabo desde que me escapé de la casa de los famosos No he tenido, ni siquiera he visto a mis hijos, apenas voy de camino a mi casa, habrá mis hijos después de creo ya ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos las primeras reacciones de Talí al salir de la casa de los famosos Por fin tiene su teléfono y nos compartió un poco de todo lo que ha estado viviendo después de su salida Cómo ha entendido el juego, nos comparte también momentos con su familia, con sus hijos Por ahí sus hijos le dieron sus ahorros como premio a ser la más fuerte de la casa Y pues te voy a dejar un poquito de lo que dijo en sus historias Mi gente, qué emoción, no lo puedo creer, la primera historia que les grabo desde que me escapé de la casa de los famosos No he tenido, ni siquiera he visto a mis hijos, apenas voy de camino a mi casa, habrá mis hijos después de creo ya dos o tres días No sé, había perdido la cuenta, recibí mi celular en la madrugada, he dormido dos horas Pero quería pasar por aquí para decirles que les amo, que lo que ustedes me han regalado se va conmigo para siempre Que nunca lo voy a olvidar, gracias por cada voto, por cada mensaje hermoso Lo malo ni lo leo, para que sepan, no pierdan el tiempo Sé que hice lo correcto y con la misma fuerza y con la misma integridad y seguridad que ese día les dije Que me salí buscando el bienestar de mi familia y de esto Hoy les digo que ya entendí todo y que el público manda No se les olvide eso, los amo, los amo, los amo, los amo Oigan, oigan, antes de despedirme por hoy, les juro que ya mañana regreso con todo A mi teléfono, también a contestarle a todos mis amigos, a mi familia No saben la ola de amor, de amor con el que me han acobijado, recibido Todos, 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 todos Yo adentro me sentía muy sola, pero salí y me choqué de frente con una realidad que es inimaginable, abayasadora Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, a mi familia, amigos Ténganme un poquito, un poquito de paciencia Mañana regreso ya con todo aquí a redes sociales Pero, ¿qué creen? El martes estrenamos la novena temporada del Señor de los Cielos No me he podido ver, no he podido ver a la bere Les quiero pedir que, por favor, vayan a ver esta novena temporada Que les juro, es la mejor de todos los tiempos Le pusimos, vean, todo el corazón Tenemos un cast maravilloso Una megaproducción, como siempre Pero ya saben que las superseries de Telemundo van evolucionando con el paso de los años Y de verdad, no es por nada Pero esta, para mí, va a ser mi temporada más importante Entonces, les pido que me echen la mano y vayan todos a ver el Señor de los Cielos Y tampoco se pierden la casa de los famosos Porque, no sé, yo tengo así como algo en el corazón que digo Ay, ¿será, será que la jefa me deja, no sé, a lo mejor una visita Llevarles salchichas Vi que perdieron el reto de la comida Oigan, estoy súper preocupada por la divasa Por Clovis, por Lupe, por Sofio O sea, ¿qué van a comer? No, yo tengo que ir a pagar la deuda de las salchichas Ya, jefa, piénselo Piénselo, piénselo, de verdad Que yo ya me recuperé Yo ya me siento más fuerte Así que No se pierda la casa de los famosos Obviamente Por Telemundo Y pues, no sé si notaron Pero cuando dijo esto De que perdieron la prueba Mencionó que tiene que llevarle salchichas Y que está muy preocupada por Y mencionó a este Lupillo Rivera A Clovis Mencionó a la divasa Y a Sofi Ojo aquí Solamente mencionó a esas cuatro personas No mencionó ni a Maripili Ni a Ariadna Ni a Gregorio Ni a Rome Entonces, ahí está el detalle Ya nos podemos dar cuenta De sobre quiénes va Quiénes son los enemigos Digámoslo así O con quiénes terminó mal Dentro de la casa Lo pudimos notar justamente en ese video Y bueno, posteriormente tenemos a Tali Aquí ya con sus hijos Y es que les dieron un fuerte abrazo Por ahí vemos cómo reciben sus hijos a Tali De una muy buena manera Obviamente Después de no verla En tres semanas Pues obvio Que la iban a extrañar demasiado Podemos ver cómo la abrazan Y es que su hija Le dijo que ponchara este globo Al poncharlo Salieron sus ahorros Salió ahí el dinero Y le dijeron que era el premio Porque ella era la más fuerte de la casa Entonces Ella obviamente Se arrodilló Abrazó a sus hijos Era de esperarse Pero bueno Déjame saber en los comentarios Qué opinas de esto Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Si no pues